Y en este video nos vamos a ir para uno de los lugares más turísticos y tradicionales de la ciudad de Medellín que es el pueblito Paisa, justo allá en el Cerro Nutibara y la imagen, la toma que ustedes están viendo acá es mía montando en el sistema metro que ustedes ya saben que me lleva a todas partes lo que hice fue bajarme en la estación más cercana y solo tenemos que caminar un poquito, en realidad es que no queda tan lejos así que si tú lo quieres saber todo, por favor quédate ahí donde estás no te muevas y vamos a comenzar con este video Y bueno, después de la caminada, más o menos son entre 15-20 minuticos depende del ritmo que usted le quiera poner por fin llegamos al Cerro Nutibara ese es el letrero con el que ustedes se van a encontrar en la entrada y en el Cerro Nutibara es que queda el pueblito Paisa en lo más alto de esta montaña No me vayan a decir nada porque me subí en taxi ya sé que la forma más tradicional de hacerlo es subiendo las escaleras y así era como yo lo hacía cuando estaba pequeña pero en esta oportunidad pues mejor nos subimos en taxi y así nos ahorramos un tiempito cuando llegamos al pueblito Paisa lo que nos recibe es la arquitectura de un pueblo tradicional antioqueño que conserva los colores, la infraestructura, los jardines mejor dicho, eso tiene casa cural, tiene alcaldía, escuela, barbería tiene de todo y no se nos puede olvidar lo más rico que es la gastronomía antioqueña Esto fue en el marco de la Feria de las Flores unos días antes de que comenzara este evento tan importante para la ciudad y se notaba que el pueblito ya estaba preparado Yo estaba lo más emocionada recorriendo las calles, la arquitectura del lugar hace muchísimo tiempo, bueno yo diría que años que no iba al pueblito Paisa y a uno se le olvida como es y en medio de ese recorrido ustedes no saben con este show tan tradicional que yo me encontré y que además amé ya les voy a mostrar todo Esa parranda tan sabrosa la tuvieron ahí por bastantes horas para que turistas y también locales pues disfrutáramos del evento ustedes pueden ver atrás como una banderita creo que era Costa Rica, República Dominicana mejor dicho, es que estaba lleno de extranjeros habían mexicanos y mientras yo me disfrutaba la musiquita también estuve por ahí caminando, mirando los árboles, la naturaleza es que realmente es muy bonito porque te encuentras como con esta cultura de pueblo donde te sientes tranquilo y pues lo mejor de todo esto es que literalmente está dentro de tu ciudad Bueno y por acá estaba yo toda posuda tomándome las foticos que no pueden faltar mejor dicho es que se encuentra uno con esas casas tan bonitas y tan tradicionales miren el portón digno de una foto también estuve caminando un ratito miren esta es la capilla que además es súper bonita eso me gusta mucho visitar capillas visitar lugares yo les había contado que tiene todo lo que tendría un pueblito entonces ahí están los letreros de la farmacia de la escuela de la barbería este por ejemplo era un lugar donde tomaban fotos tradicionales y literalmente con esa cámara que había ahí tomaban la fotografía también hicimos como un mini picnic o sea nosotros llevamos nuestra comidita de la casa esto es delicioso y nos armamos como un picnic donde estuvimos disfrutando el panorama ahí iba a haber un evento de trova entonces por supuesto que no no lo íbamos a perder y mientras comíamos disfrutamos del show yo me lleno de emociones que ayúdeme a gritar ¡Viva México, cabrón! ¡Eso! ¡Cierra, probé la rima! ¿Por qué llegó este día hoy lo mejor del sol y más? ¡Ah! 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 Y así es que se nos fue el día caminando, caminando disfrutando de la vista del panorama de la naturaleza de la gente de la familia mejor dicho para mí es un super plan y se nos llegó la hora del almuerzo esta es de las cosas más ricas de todos los paseos y es comer así que por las horas de la tarde pues ya estuvimos disfrutando del almuerzo y seguimos ahí un ratico bajo la sombra me pueden dejar en los comentarios todo lo que opinan si se animan a este plan que de verdad es muy chévere y si lo hacen no se olviden de su gorra de sus gafas protector solar mejor dicho porque el sol en el pueblito paisa pega fuerte que yo no quiero la energía vamos que los quiero las somas que yo quiero que un taller de las somas de su alegría a tener las manos arriba que yo no quiero mirar y la tierra de picantes incluso hasta mexicanos me encanta que hayas disfrutado conmigo conmigo este video no olvides que puedes suscribirte darle like comentarlo eso me sirve mucho a mí pues para que sea recomendado y llegue a los ojos de más personas como yo siempre te lo digo te mando un beso gigante y nos vemos en la próxima y y ¡Gracias!